¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello y hoy voy a reaccionar a los episodios del 1 al 5 de Mo Dao Sushi Q, que es la serie chibi de Mo Dao Sushi. Sí, de hecho yo sabía que iba a salir, pero por un momento olvidé en qué día salía, así que ahora me encontré con que habían 5 capítulos ya subidos, así que voy a reaccionar a los 5 de inmediato. Luego cuando hayan otros tantos más subidos, voy a reaccionarlos porque son cortitos, entonces no sé si vale mucho la pena hacer un video por cada capítulo, prefiero juntar a varios y subirlos todos. Ok, recuerden que pueden ver esta reacción con el episodio de pantalla completa y con el audio original si es que me siguen a través de Patreon. Vamos ahora con el episodio número 1 de Mo Dao Sushi Q. ¡Ay, la cochina tiene su propio opening! Ok. ¡Ay, que me encanta verlos bailar, weón! ¡Bebes! ¡Ah, bebes! Maestro de la Cultivación Demoníaca Episodio 1 De Sleaze Y aquí están en Cloud Recesses En propiedad del Clan Guzulán El Salón de las Orquídeas Dando examen en silencio Ok. Me imagino que Wei Wuxian No se va a mantener en silencio por mucho rato ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Oh, fuck! ¡Ay, Lancia! ¡Ni se inmuta! ¡Negra quedó la otra! Vuela, pájaro culiao No quiere Pero llegaste donde no tenías que... Está muy gordito Por eso no puede volar tanto Se enamoró de Lancia Y... Se enamoró de Lancia Oh, ok Oh, Lan Shan ¿Qué dice el papel? ¡Lan Shan! Oh Ok, ahora entiendo ¿Y por qué falló si le copió todas las respuestas a Lan Shan? F ¿Y por qué falló? Apuesto que es tan hueón que copió mal Ok, por este capítulo voy a ver el ending Porque el ending es básicamente la mitad del episodio Esto es Ay, Lotus Pierre Qué linda la canción O sea, la voz Ok Me encanta que los mensajes pueden ser interpretados Ok, no Aquí no puede ser interpretado de ninguna otra manera En el ending O sea, nos están mostrando Si o si a Lan Shan y a Wei Gu Shan Enamorados O sea, la canción O sea, sé que así es la novela original, obviamente Pero como que en el Dongwa Y en este Dongwa también Tratan de meter como pueden el... Porque obviamente está prohibido mostrarlo Pero tratan de hacerlo igual como pueden A través de las canciones y cosas así Me gusta, me gusta Ok, vamos entonces con el episodio número 2 De Moda Sushi Q El episodio se llama Expulsar al perro Ay, tiene que ser El trauma de Wei Gu Shan Y que están en Cloud Recesses aún Y le pone una bombilla Miren su carita Le ponen arriba Oh oh Indefenso perrito Ay, perrito bebé Ah, perro culiao No te está persiguiendo Ah, sí te está persiguiendo Ay, perro maraco Espero que Lan Shan llegue a rescatarlo Ajá Tiene un collar ¿De quién es el perrito? El perro... Oh Oh, ya no están Lan Shan va a estar ahí Lan Shan, ¿no están ahí? Lan Shan Ah, bebé Oh, f***, f***, f*** Ok Bebés Ok Vamos ahora con el episodio Número 3 De Moda Sushi Q Ok La traducción dice Chiles Pero... What? No 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 se puede hacer nada Pero Eso es lo peor que le podrías haber pedido A Lan Shan Ok Ok Yang Cheng Oh Ok Oh Pero se llamaba chile Por la salsa picante Y ahí Lan Shan Está enojado O quiere comer No se quiere casar Con chicas de Young Men Se quiere casar contigo ¿Y le echo igual? ¿Y le echo igual? ¿Y le echo igual? Tú Oh, 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 oh Que se llama güeying Me encantan los comentarios que ponen arriba Que la chica se llama güeying Y dice Cosita bebé es Ok Ok Vamos con el episodio número 4 De Moda Sushi Q El episodio El episodio se llama ¿Cómo sobrevivir en Cloud Recesses? ¿Y Yang Cheng tan gordito que lo hicieron? Ah, pero ese Es Yang Cheng, ¿cierto? O no No, no, no es Yang Cheng ¿O sí? ¿Por qué lo hicieron tan gordito? Ah, sí Están todos muy gorditos Bebé Se murió Pero salvó el pollo Ya hay güey Wuxian Hasta los del clan Están todos gorditos ¿Por qué? ¿Y por qué están todos tan gorditos? Güey Wuxian debe estar tramando algo de nuevo No Ok Ya lo mató No está quebrando ninguna regla No está quebrando ninguna regla Bueno Bueno, salvo la de no salir de Cloud Recesses El saltó Oh 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 Wey Wuxian Creó un libro Para que todos los alumnos Del clan Guzulán Pueden sobrevivir En Cloud Recesses Fuck Inteligentísimo Ok Vamos con el episodio número 5 Y final de este video De Moda Sushi Q Episodio 5 Tranquilizador del alma Si lo toco al inverso Wow Oh Oh Toca eso mismo cerca de Langshan. ¿Qué? O sea que tiene distintos efectos en distintas personas. ¿Qué efecto va a tener en toda esta gente? No, f***. Haz lo que quiera. Los cambia por completo. O sea que si lo toca al revés, cambia por completo. Al revés a la persona. A ver qué va a pasar con Langshan. ¿Qué? ¿Por qué tiene un escudo? ¿Por qué tiene un escudo? No pasa nada. ¿Qué? ¿50 sombras de Langshan le ponen arriba? El estafador resultó estafado. Ok. Creo que me encantaron estos cortitos. No sé cuántos van a ser en esta temporada de Modo Sushi Q. Si tienen más información, me dicen por favor. Y además necesito que me digan cuando salga el primer capítulo de la bendición del oficial del cielo, por favor. Porque no puedo estar pendiente de tantas páginas a la vez, así que por favor necesito que ustedes me digan, ¿ya? Ok. Esa fue mi reacción entonces a los episodios del 1 al 5 de Modo Sushi Q. Si les gustó por favor denle like al video, comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho. Y si ya lo hicieron denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal. También no se olviden de revisar abajo en la descripción del video todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Chaito. Chaito. Chaito.